Música Para este trabajo voy a utilizar Alambre de cobre dorado de 1 milímetro de diámetro Alambre de cobre dorado de 0,4 milímetros de diámetro Rocallas, estas son color ocres Tienen 2 milímetros de diámetro aproximadamente Y el agujero mide 1 milímetro Y un avalorio achatado de 6 por 8 milímetros de diámetro Cortamos un tramo de 15 centímetros del alambre de 1 milímetro Y doblamos a los 4 centímetros aproximadamente Para hacer un círculo Un círculo que va a ir terminado con un engarce enrollado Le vamos a dar 3 o 4 vueltas Que quede redondito Porque puede que esté a la vista Depende del modelo que usted elija Este anillo tiene 2 modelos Bueno pues ahí se ve que va bien Los 4 centímetros Ajustamos bien con el alicate de punta plana Que quede en un lateral o en la parte de encima del exterior Dentro no Y en el cable vamos a ir metiendo las rocallas La cantidad que consideremos oportuna para la talla de anillo Que vamos a realizar Solo habría que sumarle como medio centímetro un pelín más A ese tramo de rocalla Que es la parte que luego vamos a enrollar Todos tenéis rocallas en casa Y a veces no las utilizáis porque no trabajáis con hilos O porque no queréis Os da pereza Son muy pequeñas Pero sabéis que con alambre se pueden hacer muchas cosas con las rocallas Incluso utilizarlas como separadores Para separar una bola y otra Pues si las rocallas son bastante útiles Dependiendo del color Yo os recomiendo si vais a comprar rocallas Que no compréis colores muy gritones Y si son transparentes O dorados Ocres O color plata Pues mejor porque os va a combinar con más cosas Pero por ejemplo Un naranja chillón que sea mate Pues rara vez os va a combinar con algo Bueno pues yo creo que tengo más o menos Una medida ya apropiada Para un anillo Tenemos que sumarle un centímetro Aquí hay más No olvidaros por este Círculo Traspasamos el circulito Con el alambre Doblamos hacia atrás Doblamos hacia atrás el cabo Y ahí tenemos que ajustar muy muy bien Ahí tenemos que ajustar muy bien Para que quede justo en frente del engarce Enrollado del otro lado del círculo Así que vamos ajustando a poquito Pero que quede bien ajustado Y centrado Una vez doblado ya la marca Traspasamos el aro del anillo Y ya tenemos que ajustar muy bien Y ya tenemos que ajustar muy bien Y ya tenemos que ajustar muy bien Luego cuando acabéis el corte Estar en rocalla Que estaban realizadas Las primeras Que se encontraron Con los tubitos de las plumas De los animales Sabes que por dentro del hueco Yo le voy a agregar esta bola Es un diseño opcional Lo transformamos en un solitario Y lo modernizamos Eso voy a cortar un trocito De alambre de 0,4 Ahora os digo la medida Aproximadamente son 8 centímetros Pero eso es algo aproximado Me va a sobrar Y yo quiero que me sobre Para poder tirar Y del centro hacia el exterior Voy enrollando En el arito La bola Ahí no me hace falta Solo el alambre Voy ahí enrollando Por lo menos 4 o 5 vueltas Está bien Podéis enrollar más Podéis enrollar hasta el extremo Como le guste a cada uno Aunque en verdad Eso no se va a ver mucho Pero bueno Depende que avalorio utilicéis También puede que se vea De casualidad Tiene el mismo color Esta rocalla Por eso digo que Los colores neutros De la rocalla Si nos vienen muy bien Esos grises así Aperlados Color blanco Marfil Torado Este ocre ¿No? Plateado Pero otros colores Bueno Quizás un rojo brillante O Poco más No compréis No compréis mucha rocalla O por lo menos Fijaos en el color Que tienen Eso es importante Porque nos va a servir Para más cosas Y ahora ya Colocamos la bola Y enrollamos en el otro lado En el sentido contrario Del centro Hacia el lado contrario Para que quede La bola Lo más centrada Posible Damos La misma cantidad De vuelta Vamos Que está bien Que nos sobre ese trozo En verdad Este alambre Finito Viene a ser Muy barato Usarla Usar las rocallas Con el alambre Que queda también Muy bien Fijaos que antiguas Son verdad Las rocallas Las de Europa Eran Exencionales De hecho Los latinos La cambiaban La cambiaban oro Por rocallas Porque eran magníficas Que había ya Fábrica Ajustamos Todo bien Centramos Con calma El piquito Nos lo llevamos Todo Al centro Y ya Está terminado Nuestro Trabajo De hoy Se trata De un anillo Babilónico Que hemos tuneado Colocándole Un avalorio En el círculo Y haciendo De él Un solitario Si te ha gustado Este video Dale A like Comparte Suscríbete No olvides Activar La campanita Pulsando En todas Las notificaciones Muchas gracias Por estar Y hasta otra No olviden